pues con estos ingredientes voy a hacer un platito muy rico y además es muy clásico porque yo cuando era pequeño lo comía que lo hace mi madre y son judías verdes vamos a emplear aproximadamente medio kilo cuatro dientes de ajo cuatro huevos una zanahoria y dos patatas también vamos a emplear aceite de oliva virgen extra sal y pimentón así que vamos a empezar a hacer este platito clásico te pero muy rico y muy sano además vamos a empezar pelando las judías verdes le quitamos la punta y luego la partimos por la mitad así con todas las podéis partir por la mitad o en tres partes como yo y esto a la basura ahora estamos con la zanahoria que la hemos pelado y ahora la vamos a cortar en rodajitas hemos pelado las patatas y ahora las vamos a cortar en trocitos bueno tenemos todo preparado ahora en una olla hemos puesto agua más o menos por la mitad y vamos a echar un poquito de sal y aquí vamos a cocer la zanahoria las judías verdes y las patatas así que vamos a echarlo y esto cuando esté cocido lo vamos a rehogar con los ajos cortaditos un poquito de pimentón y aceite de oliva virgen extra y luego vamos a cocer los huevos y vamos a montar un plato muy facilito y muy rico chavalitos bueno las judías están cocidas ahora echamos en una cazuela un chorro de aceite de oliva y aquí vamos a rehogar los ajitos con las las judías las patatas y la zanahoria echamos los ajitos ahora echamos las judías verdes con el resto de zanahoria y de patatas echamos un poco de pimentón y esto lo rehogamos durante un par de minutos una vez rehogado ponemos una cazuela aparte con agua y aquí vamos a cocer los huevos bueno amiguetes esto lo tenemos listo aquí tenemos el huevo cocido y vamos a partirlo por la mitad y ahora le echamos un chorrito de aceite de oliva y ahora le echamos un chorrito de aceite de oliva yo tengo agarizador del café de oliva y un poquito de sal 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 Amén.